¿Qué es la sesión de la violencia? Políticos, sociales que se dieron allí y las llevamos a la escena y las narramos. Todos los tres actos consecutivamente coincidían con esos aspectos tan agresivos que se dieron en aquel entonces en el área urbana. Me sentí muy bien, con mucha confianza, pues nosotros habíamos trabajado mucho esto y entonces en el momento de la escena era como hacer un ensayo. Los puntos de vista escénico se dieron porque el director trabaja mucho con Stanislavski. Stanislavski también trabaja mucho lo que son los puntos de vista escénico, donde la arquitectura de la escena exige unos elementos críticos para la constitución de la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!